¿Qué pasa con los faraones de Tutankamón? Evidentemente se encontraron residuos de meteorito en una importante tumba. Los científicos afirmaron que material espacial fue hallado en una de las dagas con las que fue enterrado el faraón egipcio Tutankamón hace más de 3.000 años. Nos remontamos a 1925, cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió dos dagas, una de hierro y otra de lámina de oro, dentro de la envoltura de la momia. La daga de hierro tiene un mango de oro decorado y una funda de oro, lo que causa bastante curiosidad entre los arqueólogos que saben que la herrería no fue algo propio de la época del antiguo egipcio, además que no presenta señales de oxidación. Científicos italianos y egipcios analizaron la composición química del metal en un espectrómetro de fluorescencia de rayos X y hallaron que contenía un alto nivel de níquel y también cobalto. Según la revista Meteoríticos, artefactos de hierro valiosos del antiguo Egipto encontrados hasta ahora y analizados con precisión son de origen meteórico, creemos que los antiguos egipcios le atribuyeron gran valor a este tipo de hierro para la producción de objetos decorativos o ceremoniales. Otra teoría que arrojó la investigación indica que para los antiguos egipcios eran muy importantes aquellos objetos que caían del cielo. Eran conscientes de que estos trozos raros de hierro caían del cielo, anticipándose a la cultura occidental por más de dos milenios. El museo egipcio de El Cairo exhibe la famosa daga, para que aquellos adinerados e inalcanzables puedan conocerla. ¿Te gustaría viajar al lejano Egipto? Si ya lo visitaste, cuéntanos tu experiencia. Con información de BBC, La Neta Noticias y Meteoríticos. ¡Gracias!